Cuando entré por primera vez en su habitación, ella ya sabía que yo había permanecido durante unos segundos fuera, dudando. Eso explica que justo al abrir la puerta me la encontrara de pie, junto a la cama, esperándome. Un conjunto de huesos se equilibraba de forma imposible, como ese castillo de naipes que uno debe sujetar disimuladamente por debajo para que no se derrumbe al menor movimiento. Era muy alta para su edad y parecía demasiado alegre para su esperanza. Ese día llevaba una especie de picama gris claro que se confundía con la propia ropa de cama. Y sobre todo aquel conjunto destacaba un enorme sombrero que parecía ejercer de ancla en su cuerpo. Se esforzaba en disimular el temblor de sus piernas apoyándose en la cama y entrecruzando sus brazos en la espalda, como esa pieza trasera de los marcos que sirve para que las fotos puedan mantenerse en pie. Durante unos instantes nuestras miradas se enredaron en la distancia. Fui yo quien la apartó justo antes de que la niña pudiera reconocer en mí un sentimiento de lástima. Miré hacia la derecha y allí, en un pequeño sillón, permanecía sentada una joven enfermera. «Hola», casi le susurré, como si tuviera miedo a hablarle directamente a la niña. «Hola, bienvenida, soy Ayla», me contestó la enfermera mientras se levantaba para saludarme. «Hola», me dijo también la niña. Noté una expresión de sorpresa en el rostro de la enfermera cuando la niña habló. «Tú debes de ser Luna, ¿verdad?», le pregunté. «Sí», me contestó alargando su mano. Fue justo al apretarla cuando me di cuenta. Quiero pensar que no modifiqué mi expresión, que no hice absolutamente nada fuera de lo normal que diera a entender mi sorpresa al tocarla. «Efectos secundarios», me dijo. «¿Qué?», contesté avergonzada. «No se pre-preocupe, es normal notarlo. No pa-pa-pa pasa nada. Ya. A veces nos esforzamos en disimular nuestras reacciones ante lo extraño, cuando lo normal es que lo extraño nos extrañe, ¿no cree?». Se rascó la nariz y me mostró los dedos. «Me falta gran parte del dedo índice, el de ambas manos», me dijo mientras encogía los hombros de forma compulsiva. «Es fácil notarlo al apretarla. Nos hemos acostumbrado tanto a sentir cinco dedos que cuando uno de ellos no está, nos damos cuenta. En cambio, no está tan fácil detectarlo al verlas, sobre todo si las muevo de forma rápida. Mire». En aquel momento, apoyando su cuerpo en la cama, comenzó a mover sus manos en el aire. «Así es imposible notarlo», dijo sonriendo. A los pocos segundos dejó de moverlas. Volvió a rascarse la nariz varias veces. «P-p-pero tampoco está tan grave». Me quedé en silencio mientras ella se miraba las manos fijamente. Tuvo un espasmo muscular en el cuello y encogió los hombros. Y otra vez, y otra vez. Aquellos movimientos provocaron que el sombrero se le moviera ligeramente hacia un lado. Cuando era pequeña, se co-co-complicó el tema y comencé a perder la circulación —mierda— de las extremidades. Al final solo perdí dos dedos. Bueno, medios dedos, porque en realidad solo me falta la mitad de ambos», dijo mientras se colocaba disimuladamente el sombrero. «¿Y sabe lo más gracioso? Todos pensaban que se me darían muy mal las matemáticas». Se quedó callada, como esperando una respuesta. Pero yo no sabía qué decir. Volvió a mover bruscamente los hombros y se rascó varias veces la nariz. «¿No lo entiende?», continuó sonriendo. «Todos empezamos a co-co contar, co-con los dedos de las manos. De ahí viene el sistema decimal». «¡Mierda! De hecho, por eso a los números les ya llamamos dígitos».